Los Centros de Interpretación de Aragón se suman un año más a la conmemoración del Día Forestal Mundial con la Organización de Actividades Educativas para promover el conocimiento de los bosques y su vinculación con el ser humano. Las actividades se marcan en el programa educativo que la empresa pública Sodemasa desarrolla durante todo el año gracias a un convenio entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Obra Social de Ibercaja. Los paseos guiados se realizarán el sábado 24 de marzo en varios centros, entre los que se incluye el de Agramonte, en el Parque Natural del Moncayo. La jornada se iniciará en el propio Centro de Interpretación a las 10 y media de la mañana con una introducción sobre la gestión y conservación del espacio, a la que seguirá una breve charla sobre la adaptación de las masas forestales a las condiciones climáticas. A continuación comenzará el recorrido a través de los bosques del Moncayo en el entorno cercano al centro. Durante el paseo los educadores ambientales explicarán a los asistentes las causas de la deforestación sufrida a finales del siglo XIX, las posteriores repoblaciones con pino silvestre y la recuperación espontánea de la vegetación autóctona. La actividad propiciará el debate mediante la introducción de elementos de conflicto que conducirán a la reflexión. El paseo guiará a los asistentes por auténticas joyas vegetales como el abedular, el pinar, el alledo y el rebollar. Técnicos en educación ambiental desvelarán a los asistentes la riqueza que el bosque guarda, su papel en la mitigación del cambio climático y su función como fuente de trabajo e ingresos a nivel local. La actividad denominada Los Bosques y las Personas es gratuita y dará comienzo a las 10 y media. La duración prevista es de 4 horas, los paseos están enfocados al público general y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda realizar una inscripción previa en el número de teléfono 976 40 50 41. Los interesados pueden encontrar más información en internet en rednaturaldearagón.com.